El triste, cobarde y lamentable asesinato de seis policías, entre ellos una mujer, primero cuatro de la Corporación de Guadalajara y luego dos de Zapopan, sin duda que estremece no solamente al sector de la seguridad pública, sino también a la ciudadanía en general que se siente cada vez más desprotegida ante el terreno que va ganando la delincuencia organizada. Esta situación vuelve a levantar alerta sobre cómo las corporaciones de seguridad son rebasadas por los criminales, que compiten de una manera tan desigual con policías, que muchos de ellos tienen bajos sueldos para la labor tan arriesgada que realizan, equipos obsoletos comparado con el armamento que manejan los sicarios, protección física insuficiente, poca capacitación y sobre todo, un panorama nada alentador en cuanto a protección a sus familias que quedan en el desamparo después de atentados como estos. Porque aquí, más allá del hecho violento que sin duda es lamentable, sigue ver qué pasará con las familias de los policías muertos, de la mujer que perdió la vida en el cumplimiento de su deber, qué pasará con sus hijos, con las viudas, con los padres de estos o con los familiares que dependían de ellos. En Jalisco existen alrededor de 18 mil policías entre municipales y estatales, quienes a diario salen de su casa sin la seguridad de saber si van a regresar a ella y con el único seguro de vida que les da, un uniforme y un arma que en muchos de los casos no les sirve para nada.